¿Ustedes qué team son? ¿Calzón Abuelita? ¿Tim Tanga? ¿Yo? Calzón Abuelita, por supuesto. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, estoy muy feliz, muy emocionada, les quiero enseñar en dónde estoy. Sé que les encantan mis historias en el súper. Yo esperando gustarle a mi crush. Miren, para limpiar la cara de estúpida que hice cuando te presumí con todo. Miren, una manzana con mi corazón, bonita, grande, rojita, pero un poco lastimado. Acabo de encontrar la comidita de tus amigas, mi amor. Así que el día de hoy vine a hacer un video de aquí, amigos, amigas, pero hoy vamos a hacer algo diferente, no vine a grabar solo historias, sino que el día de hoy quiero demostrarles que con poquito dinero nos pude alcanzar para algunos outfits muy cool, muy chidos. Entonces el día de hoy vamos a ver cuánto dinero nos gastamos en Walmart con outfits... No. ¿Cuánto dinero nos gastamos en Walmart comprando outfits? Vamos a intentar que sea lo más económico. Este video no es patrocinado, como ya lo dije en mis historias, Walmart no me patrocina, pero siempre quiero enseñarles que hay opciones de vestirnos padre y de manera económica y en un lugar tan simple y tan sencillo como en un súper. Así que ahorita vamos a ver qué es lo que encontramos. Y antes de comenzar, muchísimas gracias a todas las personitas que me siguen en Instagram. De verdad, me encanta hablar por ahí con ustedes por notita de voz. Si aún no me sigues, pues voy a seguirme para que platiquemos por ahí. Y pues bueno, mucho bla bla bla. Vamos a comprar nuestros outfits. Lady Walmart ha llegado. Dance. Dance. Ahorita me van a ayudar a elegir el outfit perfecto, pero por ejemplo, miren este vestidito que me acabo de encontrar. Se me hace muy cute. Vamos a ver cuánto cuesta. 200 pesos se cancela. No, no es cierto. La verdad es que 200 pesos este vestidito se me hace bastante cool. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Lo único malo de esta tela es que se clarea, pero bueno, el que no enseña, no ve, se cancela. Amigos, encontré el outfit perfecto para cuando vaya a ver a mi crunch. Dance. Miren este vestidito que acabamos de encontrar ahorita. La verdad es que se me hace muy cool. Oigan, vean esta otra blusita que acabo de encontrar. Con un top negro y así, unos jeans. Creo que quedaría bastante padre. Obviamente igual voy a ir combinando cosas que tengo en mi armario. Y cuesta 168 pesos. Vamos a encontrar estas blusitas por 78 pesos. Y ahí está. Creo que hay muchas formas de usar este tipo de blusitas, así que vamos a llevarnos una. Esto me gustó bastante. Claro que sí, en nuestro outfit nunca puede faltar algo muy importante. El calzón. ¿Ustedes qué team son? Calzón abuelita. Team tanga. Ponganlo en los comentarios. Yo, calzón abuelita, por supuesto. Fueron del vestido que les enseñé. Este de abuelitas. Pues miren, hay otros diseños. Aquí hay uno como de limoncitos, de florecitas. Oigan, miren lo que acabamos de encontrar. Se me hizo muy cool. Esta blusita de Toy Story. Y también cuesta solo 88 pesitos. Lady Walmart ha cumplido con el objetivo. Encontramos cosas muy interesantes. Número uno, encontramos este vestido. Vestido número dos. Blusita número tres. Estas dos blusitas que ya les enseñé. Amigos, ahora me voy a probar toda la ropa cool que encontramos. Estamos en búsqueda de los probadores porque no sé dónde están. Pero bueno, ahorita les voy a ir informando de qué es lo que me queda, qué es lo que no. Hemos encontrado los probadores, amigos. Los hemos encontrado. Esta es la primera blusita que me pruebo. Miren, aquí está, aquí se ve mejor. Es de Toy Story. Amigos, esta es la segunda blusita que me estoy probando. Ya empezó a llover, como pueden escuchar. Pero creo que me gusta un poco más esta. Siento que se me ve mejor. Siento que el dibujo se ve un poco mejor. ¿Ustedes qué opinan? Yo tengo pensado ponérmela como con un top, con un bralette negro. Y siento que con el bralette negro va a quedar muy increíble porque ahí se va a ver como que, bueno, se va a ver como que el bralette. Amigos, chéquense este otro. Pero la verdad es que me queda un poco grande. Es talla chica, como pueden ver, es la talla más chiquita que había. De hecho, aquí no se puede ni siquiera ajustar. O sea, esto está como quedador. No, no lo puedo ajustar. La verdad sí me queda bastante grandecito. Esto se me cae, todo se me cae. Amigos, este vestido tampoco me convence tanto. La tela se clarea demasiado. Tal vez si la tela no se clareara tanto, pues sí lo llevaría. Pero en esta ocasión no será. Miren estos zapatos cool que acabamos de encontrar aquí. Ninguno me vino, Lexi, lloraste. Hemos encontrado otras opciones para crear outfit tops deportivos negros que combina con todo. Déjenme decirles ese trucazo. Chéquense este top que hace todo el outfit. Les dije, este top es lo máximo. Dos mil años más tarde. Amigos, acabo de llegar a mi casa después de esas compritas en Walmart. Y wow, 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 estoy en shock. Me gasté en total 346 pesos. 346 pesos y me compré dos blusas, un top y una blusita de tirantes. Así que ahorita vamos a ver las combinaciones de outfits que podemos hacer con lo que compramos. Bueno, vean esta blusita de tirantes que elegí, que ahorita me lo voy a poner con un bralette. Y esta fue la blusita más cara que compré. Esta me costó 178 pesos, amigos. Compramos este top que es para el gym. Pero la verdad es que lo podemos usar con varias combinaciones también para un outfit casual. Entonces, la verdad me encantó porque me va a servir para el gym y para salir. Y solo me costó 98 pesos. ¿Pueden creerlo? 98 pesos. Oigan, de verdad me encantó. Este top, creo que es una de mis compras favoritas. O sea, por 98 pesos. Y la verdad es que se me hace tanto como para ir a una fiestecita, para ir al gym, para algo casual. O sea, vean como solo este suetercito ya le dio un toque súper especial. Y como les digo, todo, todo, todo lo hemos hecho con tan solo una faldita de mezclilla. Hello. Buenos días, amigos. Un día más sin desayunar taquitos fritos y sin tener el abdomen de Bárbara de Regil. Se cancela todo, amigos. Y no lo van a creer, pero esta blusita me costó 30 pesos. Y la verdad es que estos outfits me gustan mucho porque esta blusita combina con una falda, con un pantalón de mezclilla, con un pantalón negro, con un pantalón blanco. O sea, puedes hacer muchas combinaciones con ella y solo por 30 pesos. Y esta otra blusita que igual me encantó. Y esta costó 50 pesos. Y pues les digo, con estas blusitas puedes hacer muchas cosas. ¡Ay, muchas cosas! Lo único que le hice aquí a las manguitas es como que enrollármelas un poquito. Pero siento que se ve bastante de mi medida esta blusa. Y esta la encontramos en el área de niños, amigos. Y vean, se ve súper, súper padre. Pues hasta aquí el video de hoy, mis niñas hermosas. Espero que les haya encantado muchísimo. Si fue así, no olviden darle muchos likes a este video. En verdad que me ayudó bastante. Suscribiéndose al canal si aún no están suscritas. Y no olviden activar la campanita porque todas las semanas hay video nuevo en este canal. Y también no olviden que voy a estar mandando notita de voz a todas las personitas que ahorita mismo vayan a seguirme a Instagram. Y me manden por mensaje directo, es carcuchy, vengo de tu último video. Y pues sin más que decir, ya saben que los amo con todo mi corazón. Que Diosito me los bendiga. Y yo los veo hasta el próximo video. ¡Adiós!